Buenas noches, bienvenidos al Planeta Urbano. Esta noche recibimos a una mujer fuerte, una mujer que nos ilumina el camino a muchas de nosotras, a la sociedad en general. Ella es María Florencia Freijo, es autora, es politóloga, es divulgadora del feminismo. Cuando habla, lo hace de una manera elocuente, es contundente con sus palabras. Hoy acá, está acá, ya sentada, acá sentada, María Florencia Freijo. ¿Cómo estás, tía? Flor, te podemos decir. Sí, por supuesto. Te presenté así María Florencia Freijo porque así es como está en tu libro, en tu último libro, Decididas. Lo tengo muy marcado, lo estuve leyendo un montón. Tres libros ya tenés, Flor. Sí. Tres libros, pero sos muy joven. Y sin vacaciones. Otras libros, pero no tengo vacaciones. Tres libros, pero no tengo vacaciones. Entonces, sos muy joven, como te decía, detrás de cámara, tenés mucha fuerza. Gracias. A la hora de hablar, ¿no? De comunicar. Sos contundente. No titubeás. Bueno, sí. Igual me doy el lugar a veces de dudar de mí misma o de investigar un poco más. Sobre todo porque los temas que escribo, hay muchos de estos temas que están en una investigación constante. De hecho, Decididas, que es mi último libro, por ahí mis dos primeros libros no me representaron un desafío desde lo bibliográfico, desde la investigación, porque ya eran temas que abordaba. Pero en Decididas, sí, me representó tener que aprender muchísimo de neurociencias, de teorías del comportamiento y todos estos avances que se han dado para también medir el por qué es tan difícil todavía que las mujeres rompamos lo que se llama el techo de cristal o, podemos decir, lograr posiciones de creencias sobre nuestra propia voz. Porque a veces... ¿De creencias? A ver, me gustó eso. Sí, tal cual. Porque a veces hablamos del techo de cristal. Y eso se asocia enseguida a mujeres que son CEOs, empresarias, como a un modelo de empoderamiento femenino. Pero lo que yo quiero es que la voz de las mujeres sea creíble dentro de su hogar. O sea, como algo muy sencillo. De pronto, cuando UNICEF hizo una investigación el año pasado que contaba... Vos vas muy rápido y dejas mucho contenido en cada una de las cosas que vas diciendo. Dijiste que la propia voz de la mujer sea creíble en su propio hogar. O sea, ¿eso actualmente decís que no pasa? Creo que todavía dentro de la familia, o sea, lo que se considera como la familia como institución y las dinámicas familiares, todavía cuando la mujer quiere poner un límite, cuando la mujer quiere decir basta, cuando la mujer quiere distribuir el uso del tiempo, como, che, estoy cansada, ¿por qué todo esto lo tengo que hacer yo? Todavía es como, bueno, es exagerada, le está por venir, se sigue utilizando eso. Está con alguna situación psiquiátrica, emocional. Y la realidad es que las mujeres estamos cansadas y sobrepasadas. Porque todavía el peso del empoderamiento, de la libertad, etc., se sigue poniendo sobre nosotras. No es una sociedad que analiza qué de todo eso lleva a las mujeres a esos lugares. Y cuando todavía no pensamos en los varones. ¿Y por qué todavía no pensamos en eso? Porque creo que todavía, y por eso me metí mucho en la neurociencia, hay algo que se llama sesgos, en donde a los varones se los sigue poniendo en una posición de autoridad indiscutible. Es como, no se discute la voz del varón, no se pone a prueba. En cambio, cuando una mujer dice algo, ya es mirada como sospechosa. Como, bueno, a ver qué de verdad hay en todo esto. O sea, a la mujer se la cuestiona mucho más que al hombre. Por supuesto, por supuesto, en todo. Y la verdad que el hecho de que hoy eso esté siendo medible, se pueda medir, me parece fantástico para que esto no quede en una opinión. Y en decididas busqué esto. Bueno, qué opiniones, o sea, que sentimos y que vemos, están medidas en números. Y en números se ve, evidentemente, que todavía se sigue buscando que las mujeres estén en un rol muy tradicional. Y a mí me da miedo porque el avance de los feminismos, de las mujeres en el poder, etcétera, han hecho como una especie de película en la sociedad de que ya logramos todo, de que el avance ya se logró. Y no, a esas mujeres les está costando un montón estar además en esos lugares de poder y de decisión y alzar la voz. Tenés tres libros, solas, aún acompañadas, es tu primer libro. Así es. Después vino Maleducadas y este último decididas, que es el que estamos viendo. Maleducadas, apuntado justamente a las mujeres. Pero me pregunto, ¿no? Digo, también, ¿los hombres no fueron maleducados? Sí, por supuesto. ¿Todos no fueron maleducados? Por supuesto. Y de hecho está el objetivo de escribir maleducados también en algún momento. Sí, igual Maleducadas lo leen un montón de varones, lo leen muchos padres que sus hijas se los dan. Y eso me parece muy gratificante. Y dicen, claro, ahora entiendo. Vos sabés que hay un estudio de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, acá, que determinó que el 45% de los juguetes que las niñas consumen están relacionados a roles de cuidado y el 35% a estereotipos de belleza, ¿no? A todo lo que tiene que ver con, bueno, maquillaje, esto y el otro. Y ahí hay una pregunta que hacernos, ¿no? ¿En qué estamos educando a las niñas? ¿Para qué estamos educando a las niñas? Pero si ves la contrapartida, los juguetes de los varones, además de muchos ser de ingenio, que están muy buenos, también muchos son del orden de la violencia. Y hay que empezar a hablar de cómo a temprana edad los varones aprenden que la violencia es la manera de... Manifestar su poder, su masculinidad. Sí, exacto, de consolidar su masculinidad. Es la manera de que ellos consolidan su masculinidad frente al grupo, es a través de la violencia y a través de la imposición de la fuerza, a veces entre otros varones y a veces de un varón hacia una mujer. Entonces, esto que se ve a veces como un privilegio, en realidad temprana edad para estos varones que están educando, yo educo un niño de 10 años, es una presión social enorme. Lejos de ser un privilegio, que después se transforma en un privilegio, es una presión social, en donde muchos varones callan, muchos varones se reprimen, y no hay manera que toda esa represión después no se termine trasladando en más violencia, porque son emociones que se acumulan. Entonces, por supuesto, cuando me hablan, y gracias por sacar el tema de la mala educación de los varones, me parece importante poder mencionar esto. Y sobre todo, ¿sabes qué? Que cuando hablamos de mujeres empoderadas o de cómo educar a las niñas, las seguimos educando a las niñas en que vayan a esos roles masculinos. Entonces, tenemos princesas rebeldes que juegan con las espadas, que juegan con el fútbol. ¿Por qué? Porque está mal, no. Pero porque se sigue viendo lo masculino como algo de mayor valía, cuando en realidad el problema es que no se les regala a los varones una muñeca, ¿no? Cuestiones relacionadas a la limpieza, al orden del hogar. ¿Por qué los varones no pueden jugar a la cocinita? Digo, todo eso viene desde que nació el mundo, ¿no? Digo, desde que se empezó a armar y a crear la sociedad. Digo, esto del poder del hombre, cuál era el rol del hombre, cuál era el de la mujer. Pareciera ser como que, digo, nosotros como sociedad avanzamos o nos ayornamos en cuestiones tecnológicas, por ejemplo, pero en la forma de traccionar como sociedad nos seguimos quedando en el pasado. Sí, y esas resistencias no se pueden explicar solo por o la falta de políticas públicas, ¿no? O la falta de educación, por ejemplo, en los colegios. Creo que efectivamente hay un componente biológico. Eso me interesa mucho estudiarlo, que son estos sesgos, los sesgos cognitivos, y las resistencias que tendemos al cambio, ¿sí? Efectivamente, cuando vemos una mujer, por ejemplo, en una posición de poder o de voz, enseguida sentimos incomodidad. Como que esa no tendría que estar ahí, ¿no? Bueno, ¿por qué nuestro cerebro nos genera esa emoción? Bueno, porque no estamos acostumbrados, porque no es lo aprendido. Entonces, hay mucho todavía que hacer desde la educación para cambiar. ¿Desde qué sector o sectores sentís que hay más resistencia a este cambio? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. ¿Sabes por qué? Porque uno puede decir que hay sectores hoy más reaccionarios, o sea, la línea conservadora, etcétera, que efectivamente está creciendo en todo el mundo y obviamente que hay, ¿no? Que están pujando políticamente para volver un retroceso muchos derechos que hemos conquistado las mujeres. Pero, ¿sabes qué? Todavía las personas que creen en la igualdad y demás también reproducen los sesgos y la desigualdad. Y eso es más peligroso, porque vos no creés que lo vas a reproducir. Vos decís, no. Y ahí cuento, por ejemplo, en Decididas, un estudio que se hizo sobre docentes que tenían que elegir ayudantes de laboratorio y se le daban dos solicitudes. Una solicitud se llamaba Jennifer, la solicitante, y el otro solicitante era John. Bueno, eligieron a John, le ofrecieron un salario más alto y lo aconsejaron mejor sobre el puesto laboral. Lo que sucedió es que era un experimento, los docentes no lo sabían, y John y Jennifer eran la misma persona. En realidad la solicitud era exactamente la misma, con el mismo nivel educativo, etc. Fíjate cómo cambiaba el nombre. Cambiaba el nombre. Hay una de las frases que vos ponés en tu libro. Igual lo recomiendo porque realmente es como que, como decía la apertura, nos iluminás. Hay mucho estudio, hay mucha investigación, hay datos que argumentan todo lo que decís y también nos explica un poco todo lo que está pasando hoy en día. Pero me quedo con una frase que dice el libro, que la maternidad es la institución primaria en donde se refuerzan las desigualdades. Totalmente. ¿Cómo es eso? La maternidad efectivamente te hace caer en lo que se llama una escalera rota. Ahí, digamos, se mide que cuando una mujer es madre, efectivamente se va del mercado laboral o retrasa su inserción en el mercado laboral. Pero eso no es todo, digamos. También puede ser que una mujer trabaje dentro del hogar y no esté en el mercado laboral. El tema es que el trabajar dentro del hogar, por ejemplo, para cuidar y criar, porque todavía se sigue poniendo el peso de los cuidados sobre la madre, hace que esa mujer no tenga, ¿cómo se dice? retribución al sistema previsional, que esa mujer no tenga un ahorro, que esa mujer no tenga el crecimiento profesional que te da estar en el mercado laboral de manera activa. Entonces, hay un retroceso, por supuesto, pero además hay un retroceso en la mirada social, en donde de repente esa mujer deja de ser mujer, solo se le pide que sea madre. Y si de pronto esa mujer desea hacer un viaje con amigas, hacer alguna actividad que queda por fuera de su maternidad o que no prioriza a su maternidad, es señalada como la mala. Todavía esta sociedad señala a las mujeres como las malas. Pasa mucho, ¿no? Sobre todo se cuestiona cuando mujeres, tal vez son públicas, conocidas. Exacto, eso te iba a decir. Que viajan y se les cuestiona mucho a ellas y al padre por ahí, que tal vez hace lo mismo, no se las cuestiona tanto. Jamás se cuestionó a un jugador de fútbol, concentraciones de tres meses para jugar a un mundial, jamás se cuestionó a un varón que hace carrera política y viaja todos los días y tiene reuniones hasta altas horas. Pero eso volvemos como al origen, ¿no? Digo, por cómo era antes el hombre que era el proveedor, que era el que salía a cazar. Total. Por eso decía esta cosa de que no nos ayornamos en ese sentido. No, y ahí a mí me gusta hacer la pregunta inversa para incomodar. También tendríamos que preguntarnos como mujeres, ¿qué nos pasaría si de repente, digo, para un varón es mucho más cómodo salir, por ejemplo, con una mujer que no tiene un ingreso fijo, que no trabaja, etcétera, como mujeres, ¿qué nos pasaría si nos saliéramos con el estereotipo de hombre proveedor? ¿No? O sea, hay que cuestionarlo también. ¿Nos enamora también el hombre que nos enseñaron a amar en nuestras casas, digo, el referente que hemos tenido? Que nos enseñó a amar la sociedad, por supuesto. Todas quieren un superhéroe. El modelo, ¿no? Digo, hombres o mujeres también, digo. Total, al final del día todas quieren un superhéroe. Bueno, no todas, digo, pero hay una educación en que se termine queriendo al superhéroe. Y de hecho, terminamos ajustando algunas narrativas de las primeras citas para que encaje en este superhombre, en este superhéroe. Y después, bueno, la típica frase, el príncipe azul destiñe, ¿no? Sí. ¿Cómo hace una para enamorarse de la persona que realmente, que auténticamente le gusta, en realidad, y no por ese modelo? No, bueno. Qué difícil, ¿no? Esa es una pregunta. Yo creo que el amor, que lo analizan decididas, tiene que ser resignificado, tanto para hombres como para mujeres. A las mujeres se nos puso en el lugar de especialistas del amor. Entonces, de los 11, 12, escribimos cartas, nos enamoramos, empezamos con toda esa narrativa romántica, que después nos lleva a lugares muy oscuros, ¿no? Lugares en donde terminamos justificando muchas veces cualquier cosa. Sí, hablás en un momento, ¿no? Decís que nos enseñaron a dar todo por amor, ¿no? Como a darlo todo. Las mujeres hemos aprendido a amar sin condiciones. Y yo creo que el amor tiene que salir de este aspecto de que es lo contrario a lo racional. Viste que vos decís el amor, ahí es lo irracional, perdiste la cabeza, tiene pajaritos en la cabeza. De hecho, analizo esa frase que viene de un mito nórdico. Entonces, ¿qué pasa si de repente el amor empieza a ser racional? ¿Por qué el amor tendría que ser irracional? Si es justamente lo que, si yo se lo pregunto acá a todo el mundo, es lo que sostiene todos los vínculos, no solo los sexos afectivos. ¿Qué pasa si de repente el amor empieza a ser un lugar de retroalimentación, de poner condiciones, de negociación, ¿no? Pero, ¿por qué hay tanta resistencia a pensar el amor como algo que en realidad es un encuentro entre dos personas que se ponen de acuerdo en un montón de cosas? Y en realidad hay que pensarlo como algo pasional en donde perdiste la cabeza porque si no, no es suficiente amor. No es un gran amor, ¿no? Y hoy sigo hablando con personas y siguen generando esta dicotomía entre el amor racional y el amor que te hizo perder la cabeza y eso fue un gran amor. Un gran amor es el amor que te ayuda a potenciarte. Claro. Si el amor no te ayuda a potenciarte, si yo lo que veo en las estadísticas es que las mujeres están más tiempo cansadas trabajando dentro de la casa, sintiéndose discriminadas incluso por sus propias parejas. Bueno, ni hablar de lo sexual que lo analizo acá en Recibidas, etcétera. Yo no sé qué parte del amor está ahí, ¿no? Y si nos abocamos a lo sexual, más que nada por ahí hay una relación casual o tal vez que no lleve tantos años, cuando uno habla por ahí con amigos o con personas así conocidas, se habla mucho del uso del preservativo, que siempre recae mucho como que la mujer generalmente es la que tiene que decir, che, hay que usarlo. Total. ¿Por qué pasa eso cuando también el hombre tiene que ser el mismo responsable y también por su propio cuidado, no? Por supuesto. Bueno, hay una educación, obviamente, en el porno es la escuela sexual por excelencia y en el porno, incluso en las novelas. Yo siempre me acuerdo de una novela que estaba Gonzalo Heredia y Nancy Duplá y fue disruptivo porque tenían un encuentro sexual, apasionado, etcétera, y Gonzalo Heredia saca un preservativo y como muestra que se iba a poner un preservativo. Y fue como tema de conversación. Nunca más vi esa escena en otro programa de televisión. Entonces, nunca se incorpora el cuidado como parte de la relación sexual. Y de hecho se considera que la relación sexual más pasional, vuelvo sobre esto, ¿no? Es la que te hace perder la cabeza y por ende no pensas y por ende no te cuidas. El tema es, ¿qué pasa? Que hay toda una educación hacia las mujeres en ser fans fatales, en llegar a la cama y ser, viste, la Madonna, digamos, la Madonna, ser espectaculares en lo sexual, pero de repente todo ese poder no está puesto al servicio de nuestro propio cuerpo y de nuestra propia salud porque se sienten incómodas al pedir que se pongan un preservativo, porque en el medio de la relación sexual se sacan el preservativo. Esa práctica es muy frecuente y ellas se dan cuenta un rato después y siguen porque no lo van a cortar. O no pueden, todavía falta que las mujeres sepan decir qué quieren en la cama, qué les gusta en la cama, ¿no? Y a veces ni siquiera en ese sentido es responsabilidad del varón, en parte, sino que ellas mismas no lo pueden poner en palabras y están educadas para hacer una coreografía sexual, yo le digo así, una coreografía sexual que se aprende en el porno, donde su cuerpo se pone al servicio del varón en diferentes etapas de la relación sexual. Claro. Y el hombre también tiene sus presiones, digo, a la hora de tener relaciones sexuales. Total. Pero también sufre, así como se muestra una cosa también, ¿no? Es interesante también mostrar también lo que sufre el hombre porque padece un montón de cuestiones. La realidad es que hoy en día está asociado lo sexual y el erotismo exclusivamente a la penetración, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si en una relación sexual no puede haber penetración? Porque, por ejemplo, no hay una erección. ¿No hubo sexo? ¿Qué es el sexo? ¿El sexo es la eyaculación, es el orgasmo, la penetración? ¿O es el encuentro de dos personas a través de ciertos tipos de estimulaciones que no necesariamente? Entonces, ahí hay que resignificar el sexo. A mí me gusta preguntarle a mis seguidoras y a algunos seguidores, cada vez son más por suerte, que van a mis charlas y conversatorios. ¿Alguna vez se pusieron a preguntar cómo quieren ser tocados? ¿Qué les excita? ¿Qué les gusta? ¿No? ¿Lograron algún día salir del porro? Dicen, bueno, esto me tiene que excitar. Este estímulo visual también. Digo, ¿por qué siempre nos tienen que excitar el mismo tipo de personas? ¿No? O sea, ahí vuelvo a ser los cuerpos hegemónicos. ¿Por qué un cuerpo hegemónico no puede ser, perdón, un cuerpo gordo no puede ser deseable? No puede ser sexual. ¿Nos cuesta mucho manifestar y expresar nuestro deseo? A algunas personas sí y a otras personas no. Digo, ¿por cómo estamos formados? Digo, ¿no? Por lo que recibimos. Sí, a mí me pasa que viajo mucho por todo el país, entonces, y también obviamente hasta en Latinoamérica llega mi trabajo y hablo con muchas mujeres y ahí es cuando salgo un poco de mi endogamia, ¿no? De la ciudad, de mis amigas que están formadas, de las que siguen a determinadas voces autorizadas para hablar de esto. Entonces, ves que todas, todos más o menos hablamos de lo mismo. Cuando salís de ese círculo, la realidad es que todavía falta un montón. Los varones siguen debutando en el sistema prostitulario, quiero decir, porque los padres los llevaron a debutar con prostitutas y les dijeron cómo les gusta el sexo. Las madres siguen reprimiendo a sus hijas en lo sexual. Las chicas siguen con vergüenza a decir que se masturban o que tuvieron su primera relación sexual, entonces no saben cómo pedir ayuda en la anticoncepción. Eso sigue pasando, sigue pasando un montón. Entonces, por eso lo sigo mencionando y a veces cuando menciono me dicen, no, pero eso ya cambió un montón. En los números no. Entonces, evidentemente hay que indagar. Por ahí cambió acá, que se habla más. Y yo creo que sí, ha cambiado muchísimo. Digo, en las ciudades, como por ejemplo Capital Federal, en donde además tenés tantas referentes que hablan de esto y podés ir a las charlas y tenés más circulación de información. Obviamente las redes ayudan y democratizan un poco lo geográfico. Pero falta. Y Argentina en comparación al resto del mundo, ¿cómo está en ese sentido? América Latina en cuestión a lo que son derechos sexuales y reproductivos está complicada. Muy complicada y de hecho es la única región en donde, por ejemplo, los matrimonios infantiles no ha disminuido la cifra en estos últimos 15 años. ¿Disminuyó? No disminuyó. Ah, no disminuyó. No disminuyó, sigue constante. Eso quiere decir que uno de cada tres matrimonios se da en chicas de entre 15 y 18 años. Es un montón. 15, 18 años. Es un montón. O sea, son obligadas. No, no siempre se dan contextos. Casi. No, no, muchas veces no. Se dan contextos efectivamente de peace. Hay que entender también a veces la cultura por fuera de nuestras creencias. Muchas veces no, no se da dentro de un esquema de obligación como se puede dar, por ejemplo, en religiones más ortodoxas o culturas más ortodoxas, como enseguida se nos dispara a Medio Oriente. Pero América Latina tiene una ortodoxia religiosa súper fuerte. Los movimientos pentecostales son súper fuertes. Te queda tu hija embarazada a los 15, 16 años, se tiene que casar. Sigue ese tipo de mandato. O sea, ojo, a veces miramos el afuera como menos avanzado, pero cuando ves los datos acá que proporciona UNICEF, decís, ah, pará. ¿No? Ya, ojo con esto. Muy llamativos. Ahora bien, sí quiero decir que Argentina tiene muy buenos índices en lo que es el ascenso de las mujeres al poder político, a la representación de las mujeres y también un poco en medios. Cada vez hay más conductoras, cada vez hay, bueno, más mujeres en los legislativos. Tenemos una ley de cupo que es muy pionera. Así que en ese sentido, respecto a otros países de América Latina, estamos mejor. Una de cal y una de arena. Ya, poquitito vamos. Ya, poquitito. ¿Estamos decididas al cambio? ¿Estamos decididas? Y habría que, cada una se lo tendría que preguntar, ¿no? ¿Estamos decididas a lo que significa realmente tener una perspectiva en nuestra verdadera autonomía? Nuestra verdadera autonomía requiere que nos cuestionemos. O por ahí te cambia un poco la pregunta, ¿no? Digo, a ver, cuando uno tiene la información, la información es poder, ¿no? El saber es poder y nos da la herramienta de poder elegir, como es la educación, ¿no? Por eso también la educación es tan importante, porque a través de la educación uno puede elegir qué camino tomar. ¿Nos da miedo saber? Sí, por supuesto. A mí me da miedo saber. Sí, obvio. Miedo, resistencia, incomodidad. Me costó escribir decididas. O sea, me costó emocionalmente escribir decididas. Porque me generaba peleas internas, me generaba peleas con mi editora, peleas en el sentido de que teníamos discusiones. Me dice, Flor, esto no se entiende. Bueno, sí, no se entiende porque yo no me estoy entendiendo con esto. El saber es una de las herramientas más poderosas que puede tener el hombre, ¿no? El ser humano porque nos da la opción de elegir. ¿Crees que a nosotros nos da miedo saber? Porque si sabemos nos va a obligar a tomar una decisión. Miedo, resistencia y resistencia al cambio. O sea, está comprobado que el cerebro genera una resistencia al cambio. Cuando vos no cambiás, por eso estereotipamos. ¿Por qué estereotipamos? Porque de esa manera el cerebro nos estresa y procesa rápido la información. Y yo de repente tengo que romper... Estereotipo, o sea, el cerebro no se estresa, entonces ya está. Tenemos como todo cerradito en una caja y listo. No siempre, por suerte el cerebro también es flexible, pero efectivamente el proceso de estereotipación que tiene que ver con una cuestión de economía mental, tiene que ver con encerrar conceptos y creencias en espacios que nos lleve a poder procesar el conocimiento con muchísima más facilidad. Cuando yo salgo de eso, cuando eso me representa un desafío, siento molestia. Y se genera una disonancia cognitiva porque entre lo que mi conducta hace, lo que quiero hacer, el sentimiento, o sea, lo conductual, lo emocional y lo racional, no siempre van de la mano y genera molestias. Viste que a veces te pasa que decís, ay, yo pienso esto, pero no sé por qué estoy sintiendo, viste, otra cosa, etc. Bueno, ahí es porque tu sistema de creencias, tus estereotipaciones, tu manera de generar redes conceptuales, el cerebro funciona a través de redes, mapeos conceptuales, eso se está rompiendo y está generando un nuevo conocimiento. Y yo creo que en ese sentido el feminismo en la sociedad generó un nuevo mapa conceptual en nuestro cerebro, ¿no? Porque muchas mujeres que se abrieron a entender el cambio y a entender el género y lo que generaba el rol social de las mujeres, que es lugares de desprestigio, lo entendieron con sus vivencias y ahí lograron aunar algunos conceptos que hasta ese momento no lo creían. ¿Y sabes por qué no lo creían? Por la resistencia del estereotipo de la feminista. Tengo un estereotipo de que el feminismo es malo, ese es el estereotipo, entonces todo lo que vos me vengas a decir, como yo te estoy encapsulando al feminismo, es malo. Así de lineal somos muchas veces. El prejuicio. El famoso prejuicio. El prejuicio. Pienso tal vez en muchas mujeres que viven concretamente, ¿no? Así como bien claramente una violencia de género y también en mujeres por ahí que no viven en concreto así de esa violencia de género, pero que la viven de una manera como más, como decirlo, inconsciente, tal vez como que más difícil de detectar. Y que tal vez por ahí no se atreven justamente a leerte a vos o a ahondar en el feminismo, porque las obligaría a tomar decisiones que les implicaría demasiado esfuerzo, les implicaría peleas, crisis. Esa es la tensión. Acabas de ir al punto neurálgico. No hay manera de que te pueda responder eso. O sea, tenés tanta razón. O sea, es una observación que es perfecta. Es muy difícil a veces decirle a una mujer lo que está viviendo si ella encima no lo quiere ver. Y vos decís, ay, no lo quiere ver. Claro, a eso voy. Y vos decís, ay, no lo quiere ver. ¿Por qué? ¿Porque no lo quiere ver como algo caprichoso? No, porque no puede y porque sabe muchas veces que si pudiera, no podría salir de ahí. Ojo con eso también, ¿no? Bueno, muchas saben que si tuvieran que generar ese esfuerzo, el costo sería estar solas. Por eso mi primer libro habla de eso, que es Solas Aún Acompañadas. Solas en el sentido de no elegir, no tener pareja. Solas en el sentido de divorciarse y el costo económico que tiene divorciarse. Solas en un montón de aspectos. Solas incluso del apoyo de la familia. Muchas veces es la misma familia la que no apoya a la mujer a que tome ciertas decisiones sobre su vida, ¿no? De hecho, algo tan sencillo como retomé los estudios y mi familia se enojó porque ahora mi nene tiene que ir a la guardería. ¿Va la cantidad de mensajes que me llegan así? Entonces, claro, digo, tenés que tener mucha fuerza de voluntad, pero sobre todo muchas redes de contención para animarte a salir de esos lugares. Que a veces, como decís, no son el golpe, etcétera, pero a veces son una cantidad de violencias simbólicas, psicológicas y demás que decís, no, todo bien, pero no tengo la fuerza. Hay muchas mujeres tal vez que se las tila, ¿no? O se las prejuzga o llevan el mote esto de que, bueno, que viven una vida muy frívola, peluquería, maquillaje, no sé, la pavada, por así decirlo. Pero que tal vez justamente lo que les está pasando es eso, ¿no? Como que no se atreven tal vez a ahondar y a profundizar y tener esa herramienta del saber porque las obligaría a separarse o las obligaría a divorciarse y que no tienen la fuerza para poder hacerlo. Bueno, ahí como que tocaste dos temas importantes, la industria de la belleza y todo lo que nos distrae. Por eso yo, el maleducada, hago una historia de la belleza. Para entender que la industria de la belleza no es toda mala ni toda superficial. Digo, modificamos nuestro cuerpo y nuestra imagen y eso nos distrae, la moda nos distrae. En ese sentido lo digo en el buen sentido porque eso genera una cuestión de tribu social y de pertenencia. Y todas las tribus de la antigüedad modifican sus cuerpos con aros, con maquillajes, con ropas para representar algo. Entonces, digo, la industria de la moda no es que surgió de un repollo para aleccionar mujeres y pegarles con un palo para que sean flacas. Eso pasó después, ¿no? Digo, y hay que analizarlo y hay que ver cuánto de eso nos distrajo de llegar a lugares de poder y de voz. Nada, lo quería mencionar, me parece importante porque siempre se tiene como una visión súper antagónica. Bueno, ni es blanco ni negro, ¿no? La industria de la belleza funciona obviamente como aleccionadora de las conductas de las mujeres, pero también es una cuestión cultural. Hay que verlo desde ese mapa. Ahora bien, la distracción que las mujeres eligen para no ver muchas veces lo que sucede adentro de las casas, que puede ser la belleza o puede ser cualquier otra conducta repetitiva y constante para no tomar a veces conciencia de su poder. Y bueno, es un poco todas las cadenas que nos atan a la verdadera emancipación. Por eso yo creo que hay que tener mucho cuidado con el mandato de la mujer empoderada que se nos vende ahora, que de hecho está muy asociado al de la belleza, ¿no? Cuando sos una mujer empoderada, si te vestís de determinada manera, estás en un determinado rol en el mundo laboral, además tenés hijos, los crías, los cuidas, le das el pecho hasta los tres años, le preparás comida sana y obviamente no te olvides de atender a tu marido. La frase atender a tu marido desde lo sexual y desde lo doméstico sigue muy presente, ¿no? Se fue y te divorciaste porque no atendiste a tu marido. Bueno, esos micromachismos son eslabones de una cadena de desigualdad y de falta de libertad que tenemos que cortar. Y bueno, cada una sabrá qué hace de su vida. El punto es que por lo menos yo decidí hacer de la mía, alzar una voz para que entre tantas otras voces que me acompañan, ayude a las mujeres a salir de ahí. Muchas personas están viendo del otro lado, hombres, mujeres, las personas que estén y tal vez tengan muchas ganas, ¿no? Como escucharte también es como que nos despertás ahí la curiosidad y las ganas de cada vez saber un poco más y de entender también un poco más. ¿Por dónde empezar aparte de tus libros? Porque tus libros es como un cachetazo, es como pum, por ahí es como mucho. No, estoy preguntando a alguien que está como un poco más ajeno, ¿no? Hay que leer como más despacito. ¿Por dónde sugerís? Por el diálogo, por el diálogo con la persona que tienes al lado, ¿no? A veces me escriben varones, dicen, mi hija me dio tu libro y cuando lo terminé de leer me di cuenta que nunca hablé con mi hija sobre estos temas. O nunca hablé con mi mujer, ¿no? O como... Estas cosas vas a decir, bueno, ¿para qué falta? ¿Por qué no escuchamos? ¿No? ¿Por qué tiene que venir un libro e irrumpir en el diálogo familiar? Vuelvo sobre las resistencias, recordemos de muchas resistencias. Lo que yo digo es que nos tenemos que mirar con más humildad, en el sentido de desconfiar más de nosotros mismos, de nuestras creencias. Yo incluso de lo que escribo desconfío. Voy y busco el dato, ¿no? Claro, porque digo, si no lo sustento con un dato, por ahí es una opinión más. Claro. No sesgada por la sociedad. Aparte las opiniones son subjetivas también en base a las experiencias de cada uno. Pero absolutamente, absolutamente. Entonces, el diálogo. El diálogo creo que es súper constructivo desde ese lugar. Bien. Gracias, Flor. Me encantó haberte recibido. Es un placer. Gracias. Quiero mostrar otra vez este último libro de Flor, pero cualquiera vale la pena leer. Este es Decididas, amor, sexo y dinero. El anterior es mal educadas y si no, solas a una compañía. Gracias, Flor. No, gracias a vos por la entrevista y por haberte tomado el tiempo de leer todo el libro para entrevistarme. No lo hacen tantos periodistas. Así que, de verdad, muchas gracias.